... Me llamo Elena y participo en la Asamblea de Historia Sisqueranista. Bueno, pues como las jornadas, una de las cuestiones con las que pasábamos era con paz en memoria, creo que nos han dado datos conscientes para recordar todo eso que hemos ido viviendo y dentro de ese recuerdo y la actualidad nos ha planteado retos muy concretos, desde las víctimas, desde el terrorismo al Estado y desde una legalidad que a veces, a la mayoría de las veces, no se cumplen y que la hacen extensiva para cualquier situación interesada en llevar un ideallo que precisamente no es el mismo. Ahora, a nuestras organizaciones convocantes, nos toca hacer esos retos y empezar a plantearnos qué propuestas vamos a hacer con nuestras políticas en nuestros lugares. Para ello, dos personas que están trabajando en estas cuestiones, en tener unas propuestas y unos trabajos ya hechos y que pertenecen a organizaciones, que ahora os diré, pues nos van a ayudar a reflexionar. Uno de ellos es Martín Alonso, ha sido profesor de filosofía en un instituto, tiene diversos escritos sobre pensamiento político, los nacionalismos, la violencia política, pero sobre todo una de las características principales de él es que es miembro de Vaqueros, una organización, que supongo que la conocéis todos, pero para los que no la conozcan, preocupada por problemas como el racismo, el medio ambiente, las desigualdades sociales, en los que son el hambre, y que también ha abordado la violencia del terrorismo en Euskara, que ha afectado a las personas, así como a la política y a la economía. Por otro lado, y él nos va a hacer su reflexión, sobre todo, si no es así que lo dirá, las bases del pluralismo identitario y la cultura de los derechos humanos para nuestros proyectos políticos. El segundo ponente, Borca Ruiz, es educador, a parte de otras más cuestiones, pero sobre todo él se define como educador. Actualmente coordinador de Backeola, ha participado en la comisión permanente del Consejo de Juventud de Euskari y también de España, como responsable de Educación Integral. preside el Foro de Asociaciones de Educación en Derechos Humanos y por la Paz de Euskari. Backeola, en la que es coordinador, es la organización que trabaja en el ámbito de la educación para la paz, los derechos humanos y la regulación de conflictos. Está especializada en el abordaje satisfactorio de conflictos, trabaja con los agentes sociales y educativos desde una perspectiva integral. Su misión es capacitar agentes sociales y educativos para fortalecer el tramado social y cimentar una ciudadanía activa, política y constructora del ámbito. Con esto, ellos nos dirán, tenemos el tiempo un poco reducido, la metodología va a ser la exposición de ellos y un momento de diálogo, pero que, como veis, a las dos tenemos que acabar y se nos ha recortado un poquito. Pero bueno, invitaremos a aprovecharlo. Martín, por favor. Tendría que hacer tantos considerandos premios para decir por qué no tenía yo que estar aquí, que me llevaría los 20 minutos de la exposición. Así que eso me lo voy a saltar. Después de lo que hemos hecho esta mañana, tenemos, yo creo, bastantes datos ya para tener el estómago satisfecho. Eso hace que yo voy a replantear un poco lo que tenía permiso hacer para utilizar las contribuciones de antes y para dar una pista de por dónde voy a ir, pues dentro de ese descripción tan general de lo que se me asigna, voy a subrayar a algo que llamaría como, es un poco pelante a la expresión, los pliegues y las fallas de las palabras. Cómo utilizamos el lenguaje cuando nos referimos a estos grandes conceptos ha salido un poco en forma colateral en las intervenciones de antes. Agradezco la invitación a los organizadores, sobre todo por lo que yo entiendo que significa este acto de ventanas abiertas. En los tiempos en los que estamos hay algunas cosas superadas y otras que no están. Y algunas de las que no están es precisamente porque seguimos con las habitaciones cargadas. Voy a hablar a título personal, aunque me ha presentado como número de baqueas, y el título personal tiene dos coronarios. Uno, pues que no comprometo a baqueas, y dos, el sentido en que lo ha dicho Galo. No tengo ningún título de experto, y voy a presentarme aquí, digamos, como implicado en el tipo de debates y en el tipo de preocupaciones, y en el tipo de valores, y cuestiones y dilemas que tenemos como ciudadanos. Voy a tratar de hacer también una superposición refiriéndome a personas que han tratado estos temas y que me han servido a mí de referencia. Entonces esto también les va a permitir ubicarme a mí, desde donde hablo yo, y hablo desde mi primera persona. Naturalmente, lo que voy a decir es que está sujeto a todas las fragilidades de las opiniones, y tengo que, por si acaso alguien no le parece suficiente esto, quiero decir que me he equivocado bastantes veces en otras ocasiones, y también quiero decir que he sido cobarde en otras ocasiones. Quiero decir esto que no he sido capaz de decir lo que pensaba que tenía que haber dicho. Digo que hablo desde esta posición personal, la idea también de que el conocimiento es el estado provisional de la ignorancia, y que la ignorancia funciona particularmente en lo que tiene que ver con la percepción de uno mismo. El currículum que uno tiene creo que es un aspecto bastante secundario en las cuestiones de valor, y eso viene a cuento del tema duro que yo voy a tratar. Vamos a ver, si hacemos un análisis de las grandes lumbreras que se han equivocado sumándose al carro de Mussolini, de Hitler, de Franco, y ahora tenemos reciente, como un experimento de laboratorio para cualquiera que quiere ver la identidad en ejercicio, el Sonderbeck catalán, la vía catalana, es mi percepción. Cuando me voy a referir a estas personas, es importante también que señale desde la posición de la mía, de primera persona de singular, que no hay en ello ninguna presunción de superioridad. Es decir, cuando vemos a intelectuales eminentes, digamos, sucumbir a los tóxicos del fanatismo identitario, voy a decir Heidegger, por ejemplo, pero hay otra persona que es menos conocida y que sucumbió igual que él, que es Frege, uno de los fundadores de la lógica moderna, es decir, un experto en el pensamiento científico que es un antisemita, que es un nacionalista alemán, y que hace compatible eso con el rigor de los trabajos. Cuando yo me voy a referir a estas personas, no lo voy a hacer diciendo, hombre, pobres de ellos. No, al revés. Es decir, si estas personas brillantes sucumben de esa manera a este tipo de estímulos, ojo, estamos ante un constructo que es muy peligroso, que son los constructos identitarios. Entonces, y en este sentido yo reclamo un poco la veracidad de lo que decía Aitman, un personaje tan despreciable como, en fin, es de todos conocidos, cuando yo, bueno, y usted en mi lugar, ¿qué hubiera hecho? Entonces, bueno, cuando uno denuncia estas posiciones, bueno, y yo ahí, ¿qué hago? Entonces, desde esa posición de primera persona, yo voy a, porque voy a formular algunas cuestiones, yo creo, un poco abruptas para entendernos, ¿no? Bueno, he citado a esos casos, pero todos tenemos en mente, pues, otros, ¿no? Lo que significó la Ezeboclavia y los intelectuales socialistas de la Escuela de Córdoba, etc. Voy a dar ahora unas referencias intelectuales desde las que yo me sitúo, y eso me va a proporcionar la ocasión también de hacer alusión a algunos de los materiales que a mí me han servido, porque yo creo que un problema principal es el epistemológico, es decir, el de el ver y el oír. Y en ese sentido, la lucidez tiene que ver con esos temas. Así que, como ven, me voy a situar en una cuestión un poco, en fin, así a medio camino, ¿no? Desde luego no es una intervención académica con una argumentación sobre esto, sino con una especie de sociología del conocimiento sobre, digamos, en qué tipo de trampas conceptuales podemos encudir con la mejor intención. Voy a empezar con un desabrupto de entrada. Si ya lo digo desabrupto, pues es menos desabrupto. Es doloroso constatar que en la escala de los ataques a los derechos sociales en las que nos encontramos, una parte de nosotros o de la izquierda nos encontremos con estos pelos, o perdón, con estos ombligos, ¿no? Sujetos, digamos, a las velidades del tridente identitario. El ser, el decidir y el exigir la deuda, el destino histórico nos debe por no sé qué cuestiones, ¿no? Cuando estamos en esos asuntos corremos el riesgo de confundir dos aspectos claves, los derechos sociales y los derechos colectivos. En las ponencias anteriores ha habido ocasión para percibir eso y ha habido una intervención que ha señalado esos elementos. Entonces, yo creo que la lucha emancipadora es la lucha de los derechos sociales. Hay muchos derechos colectivos que incurren en una inversión de los fines y los medios. Cuando impostaseamos la raza aria o la nación, no sé qué, se convierten estas hipóstasis con las que nos identificamos en los fines. Y entonces tenemos que restaurar la nación, luego voy a hablar un poco de Israel porque me parece el ejemplo paradigma, ¿no? O sea, tenemos que llevar un pueblo a la tierra que no tiene pueblo y a través, dar tierra a todo lo que no hace. Y un enlace para aterrizar en lo que me toca. Hay dos grandes plagas sociales de la humanidad, me parece a mí, ¿no? Sus responsables podemos meterlos en dos paquetes. Los emprendedores de la explotación, es decir, los tiburones financieros que practican la exclusión vertical y que tratan de invisibilizarla, que se ha señalado antes aquí de paso, y los emprendedores de la identidad, los especuladores de las ilusiones colectivas y de los pelotazos emocionales que practican la exclusión horizontal o etnusca. El viejo Marx, se quitó antes, fue enterrado y eso fue una satisfacción enorme para los tiburones de antes. Pero no ha sido enterrado ninguno de los prohombres de los defensores de la identidad. De manera que hay dos colectivos de víctimas hoy tremendos, ¿no? Las víctimas del mercado y las víctimas del ombligo. Los temas que aparecen en la descripción de mi ponencia, pues digo, son muy genéricos, convivencia... Voy a señalar estas referencias que he prometido en dos ocasiones, por lo menos para que quien tenga esta curiosidad pueda cumplirlas, porque yo no voy a entender a ellas. Para el tema de la educación para la paz, el recientemente aparecido libro de Xavier Siriría, la educación para la paz en la perspectiva de las víctimas, es un manual innovador, completo, denso, sólido, muy exigente y, desde luego, se convertirá en una referencia sobre este tema. Sobre el asunto de las víctimas, hemos escuchado a Galo y Xavier y Galo son, a mi entender, los... entre los principales expertos en este asunto. Sobre la lucidez... Vamos a ver, he hablado antes de Frey. Es muy diferente ser lúcido cuando no nos... cuando aquello de lo que hablamos no nos afecta personalmente. Podemos hablar de la suma de los ángulos de un triángulo, como decía Rochón, ¿no? Nadie va a discutir que tal y cual, pero... Hobbes le dijo, bueno, vamos a ver, eso lo aceptamos en la medida que no implique las atribuciones de dominio de alguien. Si eso es perjudicial para alguien, enseguida lo va a combatir, ¿no? Y, efectivamente, todo el mundo dice que no se puede rebatir que dos y dos son cuatro, pero el dogma de la trinidad dice que uno más uno más uno es uno, ¿no? Quiero decir, todo es rebatible cuando los valores no se afectan, ¿no? Entonces, el tema de la lucidez es un tema muy importante. Y entonces yo empiezo aquí mi primera recomendación. Para mí, un libro clave para la izquierda es la autocrítica de Edgar Morán. Lo he traído. Este libro es de 1959. Este es de las primeras personas que recorreció la existencia de Boulard. Le costó, naturalmente, la discusión del Partido Humunista francés y todo tipo de befas y burlas. Entre algunas de las befas de los que entonces le escarnecieron, son algunos de los intelectuales que han participado ahora en la vía catalana. Es comunistas dogmáticos que están ahora en esta longitud de onda. Todos ustedes saben que también hay algunos de estos que están en intereconomía. Pero yo creo que como eso lo tenemos todos claro y no hace falta, no hay en eso ninguna discusión, pues yo no me detengo en esto. Este es un ejercicio de lucidez sobre lo más difícil, el ángulo ciego. El ángulo ciego es, perdonad, un poco la referencia fisiológica, es el que tiene que ver con nuestro amigo. Somos lúcidos para todo, pero lo que nos toca, cuidarnos. Este hombre hace la valoración no solo de su partido, sino de él. Y cómo yo pude aceptar esas cosas. Y eso lo hace en el 59. Pero no deja de decir, no termina allí. En el año 2001 denuncia la política de ocupación de Israel, es judío. Israel Morán es judío. Y le sobrevienen los ataques de siempre. Es un antisemita, se odia a sí mismo, tal y cual. Es decir, las personas que trabajan con él tienen una sesión de acoso enorme y él no puede volver a Israel. Y todos ustedes saben que tenemos la última emergencia suya en relación con Gesser y el tema del subliminado. Es decir, la lucidez es funcional. Este señor tiene ahora créditos, tiene fundamento para que, mira, yo le pago a esto porque antes le hiciera otro. Creo que la principal cadera de la izquierda, seguramente no solo de la izquierda, es la honestidad. Es decir, no las lealtades a no sé qué colectivos, sino la lealtad con la integridad moral. Yo desde ese punto de vista, pues me parece que Edgar Morán es la persona a la que interrumpa. Bueno. Sobre el tema de la izquierda y las posiciones de la izquierda, pues recomiendo, vamos, libros que seguramente ya les sonarán. Pues el espejismo revolucionario, la izquierda radical antieta de Javier Berino. Bueno, en general, las perspectivas del viejo topo, no así las de Viento Sur. Si me estoy mojando, como ve, en Viento Sur ahí tiene el agujero ciego, o sea, la cuestión de las nacionalidades. Entonces piensan que el problema principal de la socialismo. Bueno. ¿Tres o cuatro minutos? Bueno, pues entonces voy a decir por lo menos lo que prometí. Y la convivencia empieza siendo una cuestión de narices. Voy a resolver esto con dos citas. Si nos quedamos con esto, pues ya será suficiente. Siento que se me quede en el... Voy a decir, a ver si me queda la posibilidad de decir una palabra sobre pluralismo. En sus escritos dice, dice Yoyes, haría falta abrir las ventanas para airear. Lo dice después de su viaje a México. Esta percepción del ambiente cargado es una cuestión que obstaculiza el olfato. En ese sentido me refiero a que es una cuestión de narices. Esto es también un problema de la activación de los esquemas identitarios, cercano a una marchada. Y voy a completar lo que yo oye es como una referencia muy cercana, ¿no? Con motivo del reciente festival de San Sebastián, pues Asier Merino dice, Cuando llegué a Madrid no me sentí en el corazón del enemigo, al contrario, me sentía libre. Hay personas que salen y respiran. Yo he dicho al empezar que esto me parece un fenómeno de ventanas abiertas. Yo hablo desde una posición un poco, no sé si decir complicada, pero particular desde el punto de vista de la identidad, porque tengo solamente un dedo de un pie en el País Vasco, porque son cosas en las que uno tiene también que discutir. Bueno, la cuestión de narices es la sensibilidad para oler el sudor de los muestros. Lo que nos pasa en casa cuando nos salimos de la habitación. Ya me perdonarán que sea así de primitivo en la exposición de esto, pero yo creo que ninguna sociedad es capaz de revisar su pasado mientras no toma conciencia de la podredumbre que ha generado ciertos cuerpos y doctrinas. Bueno, la verdad es que sobre el pluralismo. Vamos a ver, he decía los pliegues de las palabras. Pluralismo es una palabra que puso de moda Fusi con la idea de establecer una especie de marco mínimo donde pudiéramos o que pudiera reconocerse el conjunto de las personas que lo tienen. Esta idea del pluralismo ha sido progresivamente vaciada de sentido e incorporada desde un punto de vista económico. Las referencias que hay, algunas se han citado por aquí esta mañana, al reconocimiento de todas las víctimas, quiero decir, tengo por aquí algunas citas, vamos a ver, de todas maneras, para cualquiera que tenga algún interés, a mí también me resulta más cómodo darle los detalles porque parece que lo que estoy diciendo, pues entonces tengo estas cosas escritas y puedo proporcionarlas. Pero la lectura de Gara nos dice cómo entienden el pluralismo, cómo entienden el reconocimiento de todas las víctimas, es decir, de ninguna víctima, ni siquiera las víctimas que ellos han causado, porque no les ha interesado más que en la medida en que podían utilizarlas para desejecimar al Estado, que es un asunto en el que tendríamos, yo también tendría alguna cosa que añadir a la propuesta de Rafa de esta de ambos. Bueno, una sociedad plural no es una sociedad en la que está Gara, InterEconomía y Radio María. Una sociedad plural es una sociedad donde las distintas identidades entidas no están activadas políticamente y se neutralizan en el mundo. Entonces, cuidado con el pluralismo, cuidado con la pluralidad. Y ya que he hablado de eso, pues un titular es el Gara de hoy, ¿no? Un proceso popular, sí. Un proceso popular es un proceso popular, es decir, el estar continuamente interrogando en el sobreuso de las palabras, la convivencia, la organización, el proceso de paz, la industria del proceso de paz que se ha generado en Euskadi en todos estos años y para la que no han existido las víctimas hasta fecha muy reciente o ni siquiera. Es decir, estas son cosas muy complicadas, ¿no? Y esto tiene que ver con las rectanas que van a hacer. ¿Me dejáis un minuto? No, 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 hay que respetar. Me reservo, si me dejáis, porque tengo una deuda con Epo y quiero hacer un postre verde botánico para terminar. A ver si me lo dejáis para terminar. Bueno, pues perdonad el atropello. Gracias. Gracias.